muy buenas tardes queridos canconeses nos encontramos en estos momentos hoy 14 de enero del 2022 en la avenida de bonanpak donde se encuentran las instalaciones y aquí empieza la fila van a vacunarse y vienen a vacunarse o traen a sus hijos a vacunar porque están haciendo fila para el domo que está ahí en la jacinto y entra agarra la avenida gracias con la led todo con la led